Chappi 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 pensando en el money pop y a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día parece contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 la que cuenta man y son las que no lloran Chappi, chappi, chappiadora Chappi, chappi, chappiadora Chappi, 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 pensando en el man y papi a todas horas Chappi, 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 la que cuenta man y son las que no lloran Chappi, 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 chappiadora, buscándome el money como dorada la exploradora Chappi, 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 chappiadora, está perdiendo plata y tiempo la que se enamora Chappi, 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 chappiadora, quiero en un Rolex fijármela ahora Chappi, 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 chappiadora, si no entiendes como ruana de mi gata te asesora Todo eso, bobo, compro trago caro para mí, si no te doy nada, cambio porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quién me cogí y tu nueva gatita queriendo aparecerse a mí Tengo una puta que si te mete conmigo te mata, no me odian perras Si ya saben de lo que se trata, de mi escuela sale millonaria, estoy tremenda sata Se to' enseñándole que hay poco tiempo pa' hacer plata ¿Cómo le sobe una cadena de oro que me llegué a tal tonto? Como este no vas a volver a ver otro, mejor sacarle una foto Forreando con un flot tremendo hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesas, igual con lo que gané, tenme, ahora me compro otro Chappi, 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 pensando en el money, papi a todas horas Tengo una gata que cuenta billetes, todo el día pareces contadora En la cartera pa' un rimel, labial, perfume y una calculadora Chappi, 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 las que cuentan money son las que no lloran Making money, no, que no está todo mi billete Apágame la luz, tu oreja dentro de un paquete I have a new shoes, mi maco, tu nuevo juguete Tengo la actitud, parece que me respeten Soy inteligente, negocio con giles No quiero más amigos, yo quiero más miles Si no quieren perder, mi honey no miran Estoy encargada que la gata vacile No quiere ser su novia, pero fílame y así No puede copiar el flow de la maldita en pipí Cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí Te enseñamos como que es una trape en mi país Don't fuck with me No hablo más mierda, estoy haciendo dinero A la mierda lo fake El que me respeta tiene mi respeto Y él no quiere problema, va a tener un río Chappi, 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 chappi Pensando en el money por pie todas las horas Tengo una gata que cuenta billete Todavía parece contadora En la cartera va un río, me la ve a perfumer Y una calculadora Chappi, 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 chappi Las que cuentan money son las que no lloran Chappi, 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 chappi Pensando en el money por pie todas horas Tengo una gata que cuenta billete Todavía parece contadora En la cartera va un río, me la ve a perfumer Y una calculadora Chappi, 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 chappi Las que cuentan money son las que no lloran Chappi, 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 chappi Chappi, 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 chappi Chappi, 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 ch